No joda, me acabo de dar cuenta que este lo coloque al contrario, holy f***ing, no. Hola, hola que tal y bienvenidos a un nuevo mega mini video mi gente. Antes de comenzar quiero explicar algo que nos ocurre prácticamente a todos los humanos, o tal vez soy muy pretencioso al tratar de decirlo. Casi todos los que nos gusta la electrónica, o bueno prácticamente cualquier tipo de hobby que tenemos, cuando requerimos de comprar algún tipo de elemento, artículo, herramienta o algo para nuestro uso personal, tenemos ese pequeño bichito allá, clavado en nuestro subconsciente, cuando queremos comprar algo que puede que necesitemos o simplemente estemos antojados de ellos. El día de hoy vamos a hablar rápidamente del osciloscopio, ya que vamos a ensamblar un osciloscopio en casa. Pero les voy a contar esta pequeña cosita súper importante. Siempre que queremos comprar algo empezamos a buscar este y nos gusta, pero es que el siguiente está mejor, pero es que el siguiente está mejor, pero es que hay otro que es más costoso, más arriba. Y terminamos a veces comprando los artículos más caros únicamente porque queremos lo máximo. Ocurre con todo. Los que quieren comprarse una moto no se complacen con la más simple, quieren la mejor, la mejor, la mejor, la mejor. Los que se quieren comprar un auto igual, los que se quieren comprar un televisor quieren la mejor resolución, lo más alto, lo más grande, lo más gigante y al final a veces resultamos arrepentidos porque en herramientas a veces compramos las cosas más caras sin saber por qué, pensando que entre más costoso el resultado va a ser mucho mejor. Yo estaba antojado de un osciloscopio, literalmente antojado. No tengo ni idea total de cómo usarlo, pero como estoy preparando los cursos, que ya llevo anunciándolos bastante tiempo, hay muchas cosas que requieren de un osciloscopio y ya que tenemos que medir ciertas tensiones de voltaje, pero los osciloscopios que se encuentran en el mercado están por encima del presupuesto inicial que puedo aplicar para este tipo de proyecto. Entonces, investigando, leyendo, he encontrado un osciloscopio que funciona apenas a un kilohertz y que podemos usarlo para pequeños proyectos. No tiene que ser el más caro, no tiene que ser el mejor, pero sí es perfecto para ser la puerta de entrada para poder entender, saber cómo funciona y no cometer el error de llegar a comprar uno que nos cueste 500 dólares, 1000 dólares y que después solamente sirva como adorno bonito en nuestra casa. La idea es por lo menos aprender a usarlo. Si vemos que aplica para nuestro trabajo, aplica para nuestros proyectos, vemos que es una herramienta fundamental y que este pequeñito que vamos a fabricar el día de hoy se queda corto, ahí sí podemos pensar en comprar uno mucho más grande. Así que el día de hoy venimos con... Antes de todo quiero decirles, este video no es patrocinado. Acá ninguna empresa tocó, acá ninguna empresa metió mano. Acá ustedes pueden seleccionar el que gusten. Yo les dejaré el enlace de este que yo usé, pero el día de hoy yo lo he comprado totalmente desarmado, desensamblado y la idea inicial de este video es cómo ensamblar nuestro DSO 150, más conocido también como el DSO 1500 1K. No porque os leé 15,000 1K. Por favor, no me maten en los comentarios. Vamos a ver, esto lo compré desde una tienda china que es Aliexpress, también lo venden por Banggood, les dejaré los enlaces en el video. Vemos acá, normal, un sticker. Esto no es unboxing, solamente es ver lo que tiene adentro y ensamblarlo. Tenemos acá una guía de instalación, una pequeña espumita, unos caimanes de los más económicos para hacer nuestras mediciones. Más adelante compramos una punta más fina, pero como les dije, para comenzar está más que perfecto. Un par de catálogos y manuales, porque esto viene, otra vez lo digo, totalmente desbaratado, mi gente. Y acá traemos nuestro núcleo de nuestro osciloscopio caserito. Así como yo, que nunca salgo de noche. Me quedo juiciosito en la casa, haciendo la comida, dejando todo muy limpio. Hombre, Dios mío, es que si yo fuera otra persona me enamoraría de mí muy rápido. Y acá tenemos todos nuestros componentes, mi gente. Espero que estén todos. Tengo nervios, tengo tuto. Les cuento que buscando referentes para hacer este tutorial, no veo que absolutamente nadie se haya tomado la tarea que yo voy a hacer en este momento. Y es comprar este osciloscopio desbaratado, y en cámaras enseñarlo a soldar, parte por parte, pieza por pieza. Espero no tener inconvenientes y que me funcione. ¿Cierto? Y espero que ustedes también se animen de pronto a conseguirlo. Eso sí, desde ya les digo. En la descripción dejaré el enlace del osciloscopio desbaratado, por si ustedes quieren aventarse lo mismo que yo voy a hacer acá, y ensamblarlo ustedes mismos. Y también lo dejaré este mismo ya ensamblado. ¿Y saben qué es lo irónico, mi gente? Venden más económico los que ya están ensamblados que los que uno tiene que ensamblar. Pero bueno, vamos a dejar todo por acá a un ladito, mi gente. Voy a tener mucho cuidado de no botar mis piezas, porque es que acá nos ocurre muy comúnmente que cuando queremos armar algún tipo de proyecto de esos que traen sus piezas electrónicas, se nos empiezan a refundir, confundir. Así que yo les pido, por favor, tengan un espacio libre dedicado únicamente para este proyecto. ¿Sí? Si lo están haciendo en su casita, dejen una mesa independiente, díganle a su familia, sepáremonos por un par de horas, y vamos a trabajar en la paz y armonía más absoluta del mundo. Acá yo he dejado mi mesa totalmente limpia, por si se me llega a caer esto. Puedo encontrarlo fácilmente. ¿Listo? Vamos a dejar acá los elementos. Las tapitas que vienen siendo lo último, vamos a dejarlas, obviamente, para el final. Acá tenemos un amarillento de los 90's. Parece como cuando se amarillentaban nuestros componentes. Y vamos a encontrar acá, principalmente, nuestros dos catálogos. ¿Son diferentes? No tengo ni idea. Acá tenemos el manual de uso. Tan, 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 tan. ¿Cómo se coloca el SLED Switch? Acá tenemos el Mindboard, verificar, terminado. Acá hay instrucciones, todo totalmente en inglés. Y acá tenemos otro manual, otro catálogo. Vamos a ver. Este catálogo tiene que ver un poco más con las funciones del osciloscopio. Que para los que no sepan, tendremos la oportunidad de ver de manera visual, o sea, sí, valga la redundancia, ver de manera visual las tensiones de voltaje. Sabemos que con un multímetro tenemos la opción de medir los voltajes, ¿cierto? Acá podemos mover corriente directa, corriente alterna, acá los somiajes de las resistencias. Pero un osciloscopio nos va a representar de manera visual las tensiones, las... Voy a hablar con palabras mucho más de calle, ¿listo? Porque yo no he estudiado electrónica, por favor, no me maten en los comentarios. Cualquier corrección, dígamela y la aplicaré para el siguiente video donde enseñaré a usarlo. Nos va a mostrar el osciloscopio de manera visual las frecuencias de onda, las tensiones de electricidad y los microvoltajes según los pulsos que vaya aplicando. Acá es donde hablamos ya de las frecuencias. Esto nos permitirá más adelante poder optimizar todos nuestros proyectos. En el caso tal de que queramos colocar la salida de un control justamente soldado a una microconsola y tenemos que ver cuál es la pulsación exacta, o bueno, cuál es la frecuencia exacta que genera una de las pulsaciones con nuestro control, el osciloscopio nos podrá demostrar de manera visual. Cuando queramos trabajar haciendo la programación de la Xbox 360 y queremos optimizar nuestro glitcheo, aunque ya no es necesario con los nuevos tipos de glitch, vamos a poder nivelar la tensión, vamos a poder regular mediante condensadores y poder limpiar nuestra frecuencia de onda, haciendo que sea mucho más estable. Acá podemos ver cuando tenemos alguna caída de voltajes, me refiero a microvoltajes, cuando tenemos que revisar algún tipo de integrado y muchas cosas más que simplemente he leído. Solamente la tengo en teoría y quiero aplicarla en práctica. Así que por eso compré este cosito simple. Perdón por ese intro de prácticamente 8 minutos, pero ya saben cómo son mis videos. Listo. Prepárate mi amor porque esta noche voy a armar esta cosita. Vamos a ver cuál es el orden correcto de ensamble. Bueno, extrañamente nos dice que lo primero que tenemos que hacer, voy a pasarme únicamente en mi catálogo que tenemos acá. El paso 1 dice que tenemos que checar la board. Tenemos que colocarle 9 voltios centro positivo. Ya les he explicado a ustedes muchas veces que justamente nuestros adaptadores, nuestros conectores, centro positivo es cuando la patita del centro, obviamente la parte central da voltaje positivo y acá la parte metálica de afuera es voltaje negativo. Esto lo podemos regular con nuestra estación, sea la casera o la que tengamos en nuestro trabajo. En este momento voy a abrir y voy a hacer ese primer paso. Voy a abrirlo acá con mucho cuidado, nuestras piecitas. Dios mío, tengo tuto. Vamos a dejar esto por acá. Tuto para los que no sepan es miedillo, miedillo, culillo, me asustillo. Vemos que acá ya viene preensamblado. Eso sí, miren, tengan mucho cuidado con la pantallita, mi gente. Esto está suelto, qué susto. Pero vemos que tiene acá una pequeña pestañita de cinta de dos caras, creo. Vamos a ver si la podemos levantar o no, no es cinta de dos caras. Mentiras que sí lo es, sí lo es, mi gente. Tiene dos, solamente me voy a aventar a pegar una. ¿No tenemos que ningún componente por debajo? Sí, tenemos que soldar algunos componentes, pero voy a poner solamente una y no le hago mucha fuerza. ¿Para qué? Para que esta pantalla se quede quieta, porque al momento de ensamblar esto, si esta pantalla se empieza a mover y se desprende nuestro flex, a llorar en todos los idiomas, mi gente, porque tocaría comprar prácticamente otro kit completo para poder recuperar eso. Listo, 9 voltios, centro positivo. Voy a conectar y me dice que tiene que aparecer acá una onda en pantalla. Vamos a ver, conecto. DSO Shield. Como quien dice, está bien la programación de nuestro componente. Está cargando y tenemos acá una onda central exactamente igual a la que vemos acá, un poquito de zoom, exactamente igual a la que vemos en nuestro diagrama. Que significa que está bien programado nuestro pequeño componente y que la pantalla está funcionando y no se rompió en el trayecto o en el viaje. Listo. Paso número uno. Paso número dos, nos dice que vamos a soldar nuestra señal de test o nuestra terminal de test de señal. Vamos a ver acá, está marcado como J8 y lo vamos a encontrar acá en nuestras piecitas. Esta pequeña laminita. Muy bien. ¿A dónde va soldado esto? Listo. Nuestra pequeña terminal de testeo se encuentra acá en la parte superior. Pero nos indica que tenemos que primero doblar las patitas. Entonces la voy a doblar de manera perpendicular. Listo. Para no hacerlo directamente en la board, sino hacerlo acá. Quedaron dobladitas. Muy bien. Ahora, ¿está de instalación superficial o está de instalación trasera? Ayudémonos de nuestras otras imágenes para ver que si tenemos acá la pantallita al revés, nuestra instalación es superficial, mi gente. El día de hoy nos vamos a basar en intuición y también en lógica para colocar cada una de nuestras piezas. Acá tenemos que obviamente basarnos en nuestro diagrama original, pero no podemos simplemente seguir instrucciones a ciegas. Tenemos que usar mucha lógica para entender dónde va cada una de las piezas. Y justamente acá es donde entra este video. Tener una guía visual del proceso. Acá miren, ya coloqué mi patita. Voy a colocar una pequeña toalla de cocina para no rayar mi pantalla, ¿cierto? Y vamos a colocarle lo que les he explicado toda mi existencia. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Me refiero a la soldadura. Vamos a colocarle con un mondadientes, porque yo estaba diciendo mondadientes, un puntito de flux. Y simplemente vamos a soldar acá con el estaño. ¿Listo? ¿Se está viendo bien? Por acá rápidamente solamente, rápidamente solamente, rápido solamente dos puntitos. Esperen que el cautín hasta ahora está calentando. Uno y dos. ¡Qué bonito, mi gente! La soldadura siempre tiene que quedar brillantita, hermosa. Paso número tres. Conector opcional. Vamos a ver. Acá está nuestro conector. Si lo traje, lo voy a soldar. Pero vuelvo a pensar, o a ver, ¿dónde se conecta? Me dice que es el J6. ¿Tenemos algún tipo de diagrama? No me muestra. Vamos a tener que buscar otra vez en fotografías, analizar y ver dónde queda este conector. Acá. Vemos que en algún lugar de un gran país. No sé dónde está esto. Listo. Acá lo estoy viendo en la parte superior, pero de manera contraria. Miren acá. Nos toca jugar. Dios mío, esto yo no lo hacía desde que jugaba Lego, yo creo. Miren acá. Acá sería el conector. ¿Se están dando cuenta? Dentro del ángulo de cámara. Muy bien. Acá está el conector. No, mentiras. Este no tiene espacio para el conector. Dios, ¿qué pasó acá? Está al contrario. Ah, no, está en la parte de abajo. Miren esto. No, no joda. No joda. Me acabo de dar cuenta que este lo coloqué al contrario. Holy f***ing. No. ¿Se dan cuenta? Dios. Algo por dentro me dice que no es la primera vez que me voy a equivocar el día de hoy. Prepárense porque este video va a ser largo, mi gente. Listo. Acá me acabo de dar cuenta en esta fotografía que el test está en la parte de abajo porque yo estaba mirando la consola, el pequeño osciloscopio al contrario, mi gente. Ojalá a ustedes esto les funcione para aprender. La idea es que de los errores se aprenda, ¿cierto? Así que rápidamente, en cámara rápida, voy a limpiar mis puntos de soldadura. Y voy a soldar de aquí para allá. Listo. Ahora sí. Esta es la forma correcta. Dos puntitos de soldadura. Nos va a tocar acelerar este video mucho para que no se me haga tan largo. Listo. Vamos con nuestro conector. Concentradito ya que ahora que está en vivo y en directo. Ahora sí. Tan, 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 tan. Vamos a ver. Acá tenemos. Miremos. Tomamos como referencia nuestro conector de corriente que ya viene soldado. Y estos pequeños pines que ya trae acá. Eso van a ser nuestros puntos de referencia para soldar todo. Entonces, el conector que nos mostró en el paso número 2. En el punto número 2 del paso número 1. Está acá abajo. Tan, tan, tan. Acá está. Muy bien. Sostengo con el mondadientes. Poquitico de flux. Y ahora vamos a colocarle simplemente un puntito de estaño. Para asegurar. Listo. Se mantiene nuestra pieza. Y vamos a colocarle el segundo. ¿Se dan cuenta? Si no hubiéramos medio asegurado esa pantallita. Estaría bailando para todos lados. Lo feo es que ahorita tenemos que volver a despegarla y volver a usar. Listo. Muy bien. Ya está el conector. Está en el orden que nos mostraba. Perfecto. Vamos con punto 4. Slide switch. Miremos otra vez la foto. Nos toca como referencia. Slide switch. También se coloca en la parte de abajo. Teniendo como referencia. Nuestro conector de corriente. Entonces. El slide switch. Hay dos slide switch. No se confundan. Uno más pequeño. Y otro más grande. Uno tiene 6 patitas. Y el otro tiene 8 patitas. Pero si vemos acá. Las entraditas. Este es el que te vas a colocar acá. De 6 patitas. Puesto desde la parte superficial. Miren. Entra. Listo. Ahí entra. Hacemos exactamente lo mismo mi gente. Flux. Y vamos a estañar todos los puntitos. Verifiquemos siempre con la fotito. Miren acá antes de soldar. Muy bien. Vamos a colocar ahora acá. Nuestros puntos de soldadura. Giro acá porque soy diestro. Verificamos. No tenemos ningún tipo de corto. Muy bien. Reforzo este poquitico un punto. Acá para que quede con mayor agarre. Y listo. Estoy dentro del ángulo de cámara. Siento que estoy soldando como muy lejos. Listo. Ahora sí. Venimos con el punto 5. Conector macho. Está al lado del logo de DC50. Conector macho. No se confundan por favor. Con la regletica doble que viene. Y la que viene simple. El primer pin header. El punto 5. Es la regleta simple de 4 pines. Me dice que lo coloco en la parte de abajo. Dejando los pads largos. Hacia arriba. Entonces. Como siempre. Apoyo. De tal manera que quede más o menos quietito. Y. Un poquitico de flux. Pram. 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 Rápido. Voy a colocar solamente un puntito. ¿Para qué coloco solo un punto? Para poder. Colocar de la manera más recta. Mi conector. Miren. ¿Se ven como está detorcido? Se lo ven desde acá. Entonces lo que yo hago es. Con el dedo. Solamente emparejo. Sin necesidad de quemarme. Ya después de que se encuentre totalmente recto. ¿Se están dando cuenta acá? Totalmente recto. Ahora sí le coloco los 4 puntitos de soldadura. Muy bien. 4 puntos de soldadura. Venimos con el punto 6. Tag switches. Vamos a colocar nuestros interruptores. El S1. El S2. El S3. Y el S4. Muy bien. Estos están muy fáciles de colocar. Son 4 interruptores exactamente iguales. No hay diferencia en ninguno de ellos. Colocamos los 4. No hay forma de colocarlos al contrario. 1, 2. Tenemos que las patitas no estén dobladas. 3. Y vamos con el último. 4. Cuidado con este plastiquito que protege la pantalla. Aún no se lo quitemos. Listo. Están los 4 interruptores. Vamos ahora a acostar nuestro módulo. Miren acá. Que no se desbarate. Miren. Que queden bien metidos los botones. Bien hasta el fondo. Hacemos fuercita. No a la pantalla sino a los botones. Y lo mismo. Vamos a colocarle flux en los 4 puntos de cada uno de nuestros botones. Entonces acá. 16 puntitos de soldadura. 8. Giramos. Siempre trabajo yo. Para que no me toque forzar mi mano a ponerle a hacer maromas. Si hay posibilidades giro siempre el componente completo. Y 16 puntos de soldadura que sostienen nuestros 4 botones. Que bien. Que bien. Ya está tomando forma. Listo. 7. Tenemos que remover la resistencia SW5. Que lo único que hacía era que nos permitiera hacer una prueba con nuestra consola. Recuerden que con nuestra consola. Con nuestro siloscopio. Recuerden que hace un momentito. Pudimos prender solamente conectando la corriente. Pues. Cuando ya tengamos nuestro dispositivo final armado. Tendremos un interruptor de prendido y apagado. Si dejamos la resistencia R30. Que es el SW5. Si perdón. Si dejamos la resistencia R30. Se anularía el switch SW5. Así que vamos a quitar la resistencia RW30. Que si esto fuera un poquitico más fácil de entender. No sé. No sé. ¿Dónde está nuestra resistencia? Acá la tenemos mi gente. Miren acá. Al lado del switch de encendido. Tenemos nuestra R30. Tenemos que retirarla. Para que el interruptor de encendido funcione. Si la dejamos fija. Va a quedar directo nuestro interruptor de la. De la. De la console. De la EPA. Del osciloscopio. Y siempre que le conectemos corriente. Va a prender automático. Ya le quité la resistencia. Solo con el. Con el cautín. Así que ya podemos usar nuestro interruptor. Tan 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 tan. Dice acá. Después de quitar esta resistencia. No hay que aplicar. Poder nuevamente. No hay que aplicar corriente. Listo. Resistencias. Acá. Dios mío. Acá es donde. Empieza Cristo a padecer. Dios mío. Acá nos dice. La R1. Es de 510 kilomios. R2. De 5.1. E. ¿Cómo sería esto? No sé ni cómo leerlo. Acá tenía 1.2 mil. No sé cómo. Acá están todas nuestras resistencias. Hijo de su fruta. Madre. Fruta. No estoy diciendo groserías. Esto iría soldado. ¿A dónde? Tan 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 tan. Ya terminamos nuestro paso 1. Vamos con nuestro paso 2. Y el paso 2 iría soldado. No en nuestra tarjetita donde está nuestra pantalla. Sino iría soldado. A nuestra siguiente tarjeta. Todas las resistencias están marcadas acá de manera simple. Simple entre comillas mi gente. Y empezaremos obviamente en orden. Vamos a buscar el R1. Que es de 510 K. ¿Dónde está el R1? Acá tenemos R1. Entonces mi gente. ¿Qué voy a hacer yo acá? Para no complicarme. Soldando y empezando a buscar cada uno de los valores. Y de pronto alargar el tiempo. Voy a tomar cualquier tipo de resistencia. Mido su valor. Y la soldo en el punto tal. Donde la tengo que colocar. Ustedes pueden hacerlo en orden. Yo voy a guiarme. Es por cada una de las resistencias. Por ejemplo acá. No me da valor. Le bajo un poco. No me da valor. Le bajo un poco. Acá ya tenemos un valor. Le sigo bajando. Acá tenemos menos. Y acá estamos dentro de esta escala. Esta sería 16 ohmios mi gente. En este caso me dice que es la R11 y la R12. Así que voy a colocar esta resistencia justamente donde está R11. Acá me toca hacer eso por descarte. Porque mi multímetro no alcanza a leer este que dice 5100. Entonces ni creo que el del 11K. No sé cómo voy a medir eso más adelante. Así que voy a basarme en este que son 16 ohmios. En R11. ¿Dónde está R11 mi gente? R11 está por acá abajito. R11 está por acá abajito. Lo mismo. Acuesto. Flux. Estaño. Las patitas cortémoslas todas ahorita de una sola vez. Ok. Seguimos con cualquier otra resistencia. Voy a colocarlo otra vez en la escala mayor. Y empezamos. Esto sería. Si lo bajo una. Tenemos acá. Un K. Nos dice acá. Un K. Tan 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 tan. La R5, la R6 y la R14. Es un K. Voy a empezar a tachar. O marcar. Los que ya he puesto. Para no confundirme mi gente. Ya tengo R11 ¿cierto? Marqué R11. Ahora voy a colocar R5. Ya que es de un K. O un kiloohmio. Listo. R5. ¿Dónde está R5? R5 está acá abajito. Muy bien. Lo ponemos. Flux. Y estaño. Muy bien. Ahora seguimos. Esto va a ser tedioso. No sé si al final deje. La instalación de una por una. O hacerle todo este video. Escala mayor. Tenemos acá 0.3. Bajamos. Tenemos 3. Bajamos. 3K. Vamos a ver dónde tenemos una resistencia de 3K. Tran, 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 tran. Acá. Acá. La R13. Justamente es una resistencia de 3K. Entonces marco. Ya. R13. Aquí las tengo. Las conexiones para que se solden. R13. Sigo. Siguiente resistencia de la SAR. Escala mayor. No nos da nada. Bajamos una. Ya nos da un poquito. Bajamos otra. Ya nos está dando. Bajamos otra. Esta es de 150 ohmios. Mi gente. Verificamos acá en la escala menor. Sí. 150 ohmios. Así que vamos a ver dónde tenemos la de 150 ohmios. Tenemos dos. La R8 y la R16. Así que tacho R8. Y voy a soldar esta en R8. Ya estoy entendiendo por qué absolutamente nadie se había dedicado a hacer esto. Qué cosa tan tediosa. Pues bueno. Les digo la verdad. Es entretenido. Cuando uno lo está haciendo. Es un hobby. Es como las recetas de prefabricadas que vienen de tortas. Obviamente una persona que sabe hacer una receta directamente desde la propia harina. Desde mezclar la masa. Fermentarla con. ¿Cómo se llama? Con este honguno celular que se me olvida siempre. No se me acuerdo. Bueno. Fermentar la masa para hornearla después. Esas personas pueden hacer un pastel desde ceros. Pero cuando nosotros compramos un pastel prefabricado. Y nos dice agregar un huevo y meterlo al horno. El simple hecho de revolver el huevo con la masa. Nos hace sentir que hicimos algo. Creamos algo. En este momento algo similar ocurre con este proyecto. Ya viene casi todo preensamblado. Pero el hecho de que lo estemos ensamblando nosotros. Lo hace un poco entretenido. ¿Cierto? Vamos a volver. Escala mayor. Por acá. Tan, 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 tan. No me da nada. Bajamos una. Ya me está dando un poquito. Bajamos otra. Ya me está dando un poquito. Bajamos otra. Y justo agarralas de más bajitas. ¿15 ohmios? Verificamos. Sí, señores. 15 ohmios. Recordemos que ya hemos colocado uno de 15 ohmios que era la R11. Ahora finalizamos esta con la R12. Ya tenemos las dos de 15 ohmios. R12. 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 Tan, 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 tan. ¿Cuál sería mi sueño algún día? Poder diseñar desde cero una tarjetita de estas. Y poder entender las funciones de cada componente. Soy un amante de la electrónica. Toda la vida lo he dicho. Pero no tuve la oportunidad de estudiarlo. Me fui desde muy joven de casa. Y ni siquiera pude terminar mis estudios. Pero pues eso no es un impedimento para que hagamos lo que nos gusta. Ok. Seguimos con otra. Resistance. Escala mayor. Esto es repetitivo, mi gente. Pero eso no es con la resistencia. Mire, cada vez nuestras cositas se van reduciendo. Acá tenemos. 11 kilo ohmios. Vamos a buscar acá. 11 kilo ohmios. La R4. Es de 11 kilo ohmios, mi gente. Prácticamente. R4, 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 R4. ¿Dónde está? R4 la tenemos aquí abajito. Muy bien. Acá entra. Y lo mismo. Esto es cuestión de práctica. no, esto es un modo, ¿cómo se llama esto? esto es puro mecánico, es cuestión de seguir y seguir y seguir, pero miren que cada vez que hacemos esto, estamos aprendiendo un poquitico más, y esto aunque sea aburrido y repetidor, nos ayudará para futuros proyectos, entender a veces como se solda bien, como acomodar nuestro cautín, como acomodar nuestros elementos, repetimos, cada vez faltan menos mi gente, cada vez faltan menos, escala mayor, este no alcanza a medirlo mi multímetro, vamos a ver si acá este que dice, no, este que tengo acá yo ni siquiera me alcanza a medir, porque llega hasta la escala, esta es una escala mayor mi gente, más adelante lo voy a medir por colores, porque mi multímetro llega hasta máximo 2000K, recordemos que tenemos dos resistencias mucho más altas, acá, muy tan de malas, este también, cuando no nos da ningún tipo de dato acá, ni siquiera ceros, estas dos resistencias vamos a tener que medirlas por colores, o sea, mirar los colores e identificar cuál es cada una, acá, tenemos esta, bajamos una escala, ya nos está dando datos, 150 ohmios, ¿dónde teníamos otra de 150? 150 la R16, R16 y terminamos, uy ya casi, ya casi, R16, R16, me escondieron R16, allá acá está, R16. ok, R16, venimos con la siguiente, TRAN escala mayor, lo mismo, medimos esta, bajamos, y esta es de 1K, ¿dónde tenemos de 1K? la R6 también es de 1K, así que tachamos, tachala, la R6, R6, RR, R6, R6 es de 1K, R6 la tenemos por acá, no, eso es un 5, eso es un 6, sí, perdón, R6, un K. R6, perfecto, si ustedes lo pueden hacer por colores, se ahorrarían esta medidera tan aburridora, ok, volvemos a lo mismo, bajamos, 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 bajamos una pequeñito, 30 ohmios, sí señor, 30 ohmios, vamos a ver acá, la R10 es de 30 ohmios, R10, ay, ay, no se me revuelva, no se me revuelva, señores, no se me revuelva, R10, vamos a buscar, esa sí la tenemos facilita por acá abajo. Listo, siguiente resistencia, vamos a ver, escala mayor, Esta es la de 1200 kilohmios, es la más alta que llego yo, que puedo yo llegar a medir en, en esta, en este multímetro, entonces, 1200, que se reconoce como 1.2 M, la R3, R3, la borramos de nuestra lista, miren, R3, y la vamos a colocar acá. Yo creo que la parte más aburridora de todo este proyecto, son las resistencias, si nos van a ir 30 minutos soldando resistencias, no puedo creerlo, este de acá, otra vez, escala mayor, pam, 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 no nos da datos, bajamos la escala, ya empezamos a ver, ya empezamos a ver, y esta es de 300 ohmios, en nuestra lista tenemos la R7, es de 300 ohmios, miren, ya casi terminamos, R7, R7, la acabé de ver hace un instante, R7 está acá. Muy bien, ya casi terminamos, ya casi terminamos, escala mayor, ahora si ya no mido más de 200K en esta parte, bajamos, bajamos, y tenemos 90, 91 ohmios, acá, vamos a verificar, la R9 es de 91 ohmios, mi gente, R9, R9, 91 ohmios, esa si no la he visto el día de hoy, R9 está acá, ok. Dios, me faltan 4 resistencias, 4 resistencias, no lo puedo creer, acá. 130 ohmios, 130 ohmios, la R15 es de 130 ohmios, la voy a tachar, 130 ohmios, R15, 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 130 ohmios, este video tiene dos posibilidades, uno, que absolutamente nadie lo vea, y dos, que alguien pueda llegar a serle útil, esa es mi meta, realmente que alguien, o sea, valga la pena tantas horas de grabación, acá, miren, salió a hablar un destornillador, un tornillo, listo, nos queda nuestra última resistencia medible, en mi multímetro, y esta está fácil, esta es de 1K, ¿dónde quedaba la última de 1K para mí? la R14, es mi última resistencia de 1K, R14, 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 acá está, listo, R14, voy a cortar todas estas patitas, porque ya están demasiado estorbosas, y voy a medir mis dos últimas resistencias, como se dan cuenta, una es de 5.1M y 510K, vamos a mirar estas dos, listo, para eso entraré a la página que está apareciendo en pantalla, que me dice calculadora de resistencias, acá tenemos 5 bandas, voy a mirar acá cuáles son los colores, que tenemos, el primerito que me dice acá es verde, el segundito que alcanzo a ver acá es marrón, el tercero acá que alcanzo a ver es azul, el cuarto que alcanzo a ver es naranja, y el último que alcanzo a ver también es marrón, nos dice que esta resistencia es de 516 Kilo ohmios, no entiendo por qué no la midió mi multímetro, si acá sí tengo esa escala, esperemos que esté buena, más adelante veremos si llega a fallar algo, y si no es eso, listo, vamos a ver la R1, la he encontrado, entonces R1 la voy a dejar por acá, tan 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 R1, y por descarte la otra, la que queda es la que falta, pero igual la voy a medir, 5 bandas, acá alcanzo a ver que la primera es, 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 es marrón, no, es verde, listo, segunda es marrón, tercera, azul, la cuarta es amarilla, y la quinta es marrón, vemos acá 5.1, justamente el que tenemos acá, así que la R2, la obtuvimos justamente para, por los colores R2, R2, espero que esa de 510 Kilo ohmios esté buena, si alguien sabe por qué no me lo midió mi multímetro, por favor háganmelo saber, porque ahora me va a quedar la duda, de si algo falla, de que si esa resistencia no está correcta, haga una medición de valores errónea, en teoría debería funcionar, pero no tengo más multímetros para, para verificar, si falla, si una resistencia viene dañada, obviamente tenemos que comprarla nosotros y colocarla, listo, ok, terminamos las resistencias, que cosa tan aburridora, ahora, los condensadores cerámicos, que son estos condensadores de lenteja, en total son 4, 2, 3, y 4, cada uno tiene un valor totalmente diferente, en este caso tenemos el de 0.1 microfaradios, 330 picofaradios, 1 picofaradios, 150 picofaradios, el de 0.1 microfaradios, es el que tiene el numerito 104, listo, entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace un momento, C1, 0.2 microfaradios, vamos a soldar C1, recordemos que este tipo de condensadores no tienen polaridad, así que podemos soldarlo en cualquier manera, y no tendremos inconvenientes, C1, miren, acá están las dos patitas de C1, el de 330 picofaradios, acá está marcado como 3.31, acá se alcanza a ver, de pronto la cámara no me alcanza a mostrar, pero ahí se alcanza a ver 331, entonces el C2, viene siendo el que está marcado como 331, acá, vamos a ver, C2, acá lo tenemos, muy bien, muy bien, C2, muy bien, C2, el de un picofaradio es el más fácil de medir, porque tiene simplemente un 1, un picofaradio está marcado con un 1 grandote, entonces, el C4, explota, el C4 es el que está marcado como un 1, muy bien, C4, acá está, C4, perfecto, se imaginan que las resistencias no fueran soldadas por este lado, sino por el lado de allá, y que tengo que ir a voltear todo el proyecto, alguna vez les ha pasado, a mí sí me ha pasado, que sueldo todo por el lado contrario, los elementos invertidos, Dios mío, ok, y por Descartes, el último, Descartes no el filósofo, sino por Descartes presencial acá, 150 picofaradios, está marcado acá con un 151, entonces, ese es el condensador o capacitor C6, listo, el C6, ¿dónde está? que no lo veis, acá está, C6, sí, lo ponemos, lo mismo mi gente, miren nuestra cosita de elementos, cada vez faltan menos, me siento contento, pero me tiene muy distraído, lo que pasó con esa resistencia, de 510 kiloohmios, que no leyó mi multímetro, me tiene muy distraído, y no tengo otra resistencia para poder hacer una medición adicional, no tengo otro multímetro para poder hacer una lectura adicional, listo, quitemos las patitas de estos componentes, nuestros condensadores, seguimos con nuestro interruptor de encendido, listo, slide switch, el número 3, entonces, el interruptor de encendido, este se iría en la tarjeta pequeña, recuerden que este le dije que tenía 8 patitas, y es diferente al que ya soldamos acá, que únicamente tenía 6 patitas, entonces, acá tenemos la forma de colocarlo, son 8 patitas, entra, atraviesa, en casa se me olvidan las dos que están por acá solitarias en una esquina, recordemos que son 8 patitas, listo, todo bien, que no nos falte un punto de soldadura, muchas veces pasa, se nos olvida un punto de soldadura, mi gente, acabamos ya el punto 3 del paso 2, punto 4 de paso 3, punto 4 de paso 2, capacitores electrolíticos o condensadores electrolíticos, estos si tienen polaridad, mi gente, tienen acá un menos, que es una bandita blanca, vamos a ver los valores, todos son exactamente los mismos, no hay inconveniente, vamos a ver, todos son de 16 voltios, todos son exactamente del mismo valor, acá no hay ningún inconveniente, solamente tenemos que mirar la polaridad, el menos, es la bandita, que está marcada acá con una línea blanca, vamos a ver acá, esta cámara, porque está por allá apuntando para otro lado, el menos está marcado con una bandita, y nuestro diagrama tiene un más, así que obviamente, el más iría al lado contrario, de donde está la bandita, como los tres son iguales, podemos soldarlos en cualquier, en cualquiera de los tres agujeros, listo, puse los tres, los apoyo, ya que como son planitos, va a ser mucho más fácil de colocarlos, repito lo mismo que he hecho durante, ¿cuánto? ya casi una hora de video, listo, con los condensadores electrolíticos, o condensadores cilíndricos, como les digan en su país, ok, ya casi, ya casi, ya casi, vamos a colocar nuestro conector BNC, el conector BNC, va aquí, sí señores, el conector BNC, va de esta parte, BNC, que bonito, que bonito, que bonito, y todo, y todo, vamos a colocar acá, flux, bastante flux, bastante flux, y este punto, si van a ser medio fuertes, porque es grueso, los puntos de soldadura, entonces, a subirle el bateaje, a sus cautines, listo, que cosa tan complicada, sus puntos grasos, ok, cortamos la patita, que nos sobra, y ya casi, ya casi, ya casi, colocamos el pin header, macho, macho tío, macho, lo colocamos en donde, mirando para arriba, o mirando para abajo, me quemé, acá, pin header, acá con las patitas, hacia arriba, miren acá, vamos a ver, aquí casi, que no puedo alinear, estos cositos, y voy a empezar, a aplicar, estaño, en cada una, de las patitas, y listo, mi gente, según, nuestro diagrama, por acá me dice, que ya, tiene que quedar terminada, nuestra tarjetita, ya acá solamente, tienen que quedarnos, los tornillos, el encoder rotatorio, y esta pequeña tarjetita, que no sé que sea, ok, dejamos esto, a un lado, y vamos a ver, el siguiente paso, step 2, ya lo terminamos, vamos a la siguiente hoja, y buscamos, el step 3, el step 3, solamente soldar, el encoder rotatorio, acá, pero nos dice, que mucho cuidado, soldarlo, de manera correcta, si vemos, las siguientes imágenes, vamos a ver, que el logo, de la empresa, se alcanza a ver, desde el respaldo, entonces, tenemos que soldar, nuestro encoder rotativo, desde el otro lado, mi gente, no se confundan, porque es un error, más común, del que ustedes se imaginan, miren, la patita se abrió, tengan cuidado, también con eso, que todas las patitas, queden bien puestas, en su lugar correspondiente, ven acá, muy bien, se tiene que ver, el logo, que dice, J.Y. Tech, ok, y ya con esto, ahora si vamos a soldarlo, lo apoyo por acá, en una basecita, para que me quede más fácil, le coloco flux, le coloco flux, y vamos a soldar, todos nuestros puntitos, ahora si, vamos a colocar, lo que sería, nuestro, última piecita, que es acá, estos pequeños pines, no se como se llaman estos, esta regletita, cierto, voy a colocar, un pin de apoyo, a ver ya cara, sin quemarse, porfa, un pin de apoyo, miren, está torcido, con solamente, ese pin de apoyo, puedo yo llegar, y enderezar, la piecita, que tengo que soldar, tan tan tan, ya que está bien derecha, miren acá, ya que está bien derecha, ahora si puedo colocarle, el resto, de la soldadura, muy bien, mi gente, ahora si, vamos a soldarlo, a nuestra tarjetita, solo hay una forma, de hacerlo, pero recuerden, tienen que verse, los logos, desde atrás, todo este exceso, de flux, más adelante, si quieren, lo pueden limpiar, con alcohol, isopropílico, ustedes son los, que pueden mejorar, este proyecto, recuerden, listo, bien puesto, bien centradito, le colocamos, un poquitico, de flux, a lo que serían, nuestras patitas, de acá, y listo, mi gente, ya, estamos a punto, de terminar, nos dice, que tenemos que colocar, nuestra, tarjeta, análoga, en nuestra, tarjeta, trasera, cierto, vamos a tener, mucho cuidado, y vamos a encajar, justamente, los pines, solo hay una manera, de hacerlo, mi gente, miren acá, solo hay una manera, de hacerlo, se encajan nuestros pines, y ya, que bonito, que bonito, que bonito, ya, ya, no hay más, no hay más pasos, no hay más pasos, oh por deus, oh por deus, listo, vemos acá, paso número 4, vamos a checar, los voltajes, y es muy importante, para el siguiente paso, vamos a colocar acá, nuestros 9 voltios, de entrada, me dice que, hay que colocar, el interruptor, no me dice nada, si, colocar el interruptor, en ground, este interruptor, de acá arriba, tiene que quedar en GND, vamos a colocar, nuestra corriente, pero antes de emocionarnos, viendo la pantalla, yo voy a, paso acá, ahí prendió, listo, voy a poner la boca abajo, y voy a medir, los voltajes, mi gente, acá me aparece, vamos a medir, B1, B2, y B3, tienen que dar 0 voltios, así que, venimos con el multímetro, lo colocamos en 20 voltios, de corriente directa, me dice que colocar, la punta negativa, acá en esta esquinita, así que lo coloco acá, miren acá, tan tan punta negativa, voy a medir, B1, acá está marcado B1, tiene que dar 0 voltios, B2, tiene que dar 0 voltios, B3, tiene que dar 0 voltios, B+, acá tenemos nuestro voltaje de entrada, tenemos 8.35, obviamente recuerden que esto es regulado, acá tenemos una, una variación del 2%, o sea que está dentro de los rangos, A, B+, lo tenemos acá en, tan tan 5 voltios, si, también con variación del 2%, B-, donde lo tengo por acá, B-, tenemos acá, menos, 7.86, acá tenemos, está dentro del rango todavía, B4, B4, que es el más importante, donde está B4, B4, acá está, está en 1.60, 1.65, y me muestra más o menos, dentro del rango, mi gente, si los valores no están correctos, lo bueno de este diagrama, es que acá nos muestra, si tenemos alguno de los inconvenientes, con los valores nos indica, cuál puede ser el daño, si tenemos entrada mala de B+, puede ser el conector, o puede ser el diodo al lado del conector, si tenemos los puntos abiertos de B1, nos dice acá, que está mal soldada la resistencia R1, R2, si tenemos mal voltaje acá, la resistencia R2, R3, todo esto, justamente es nuestro troubleshooting, nuestro, para resolver nuestros errores, y ver cómo poder solucionar, si los voltajes no están, bien, tengan mucho cuidado, listo, ahora si mi gente, venimos con el paso 5, dice que vamos a calibrar, nuestro, nuestro pequeño, osciloscopio, ay que bonito se ve, que bonito se ve, que bonito se ve, me dice apagarlo, podemos sacar la pantallita, está marcado como DC, así que voy a correr esto a DC, no Marvel, sino DC, aún no le he quitado el sticker a la pantallita, miren, está llena de huellas, pero no se lo va a quitar todavía, ya no voy a usar, mi multímetro, y me pide, colocar acá, nuestro conector BNC, listo, y me dice, que la patita roja, va conectada, a nuestro test, superior, así que conecto, la patita roja, al test, superior, y voy a prender, mi estación, no, que bonito, que bonito, es más, voy a alargar un poco el cable, porque tengo muy corto el cable de la estación, así que voy a desconectar acá, ustedes ignoren esto, solamente estoy alargando la longitud de mi cable de la estación, para no complicarme, ok, ahora sí, puedo colocarlo de manera más centrada, ya puedo quitar esta toallita de cocina, patita roja, en el test, y acá es donde tenemos que aprender a usar nuestro osciloscopio, y eso tendrán que ustedes aprenderlo más adelante, mientras yo llego con mi video de explicación, me dice, aplicar poder, mantener presionado durante 3 segundos, mi encoder rotativo, ya pasaron 3 segundos, no pasó nada, me dice que amplitud, de 0.1, me dice que acomodar la sensibilidad a 50 milivoltios, 50 milivoltios, y me dice, que acá, nos dice que 0.2 milisegundos, entonces, como cambio las opciones acá, 0.2 milisegundos, listo, acá ya vemos una ondita, vamos a bajarla, para acomodar, pero la amplitud, la tenemos que bajar, a 0.1 voltios, 0.1 voltios, mi gente, ya tenemos acá, que bonito, vamos a ver, como la acomodamos, ok, después le damos, ok, acá frenamos, automático, vamos acá, a acomodar nuestra onda, no entiendo nada para ser hermoso, nos dice que hay que acomodar, a 3.3 voltios, y sensibilidad a 1 voltio, vamos a ver, logremoslo, 5 milivoltios, no, 1 voltio, y me dice que, amplitud a 0.3 voltios, 3 voltios, miren acá, tenemos exactito, oh, que bonito, con esto podemos medir, muchas más cosas, a futuro, mi gente, ya esto me toca, ver detrás de cámaras, como lo puedo acomodar, para que, entendamos todos, lo que hay que hacer acá, y por lo menos yo, saber como usar esto, y de esta misma manera, poder, ayudarles a ustedes, a que comprendamos, y apliquemos esto, en futuros proyectos, y en todo lo que se viene, aquí adelante, no me maten en los comentarios, por favor, no sé usar un osciloscopio, estoy emocionado, viendo estas rayitas, que no entiendo, ni para qué funcionan, mentiras, he leído bastante, pero no me atrevo a decir nada, hasta que ya tenga, por lo menos, el conocimiento suficiente, de poder explicar, de manera correcta, la amplitud, la bajo otra vez, a 0.1 voltios, 50 milivoltios, por acá, y, 1, 2, 3 segundos, y vamos a cambiar, acá, perdón, se me salió, tengo que aprender, cómo usar esto todavía, pero me gusta, acá está, acá lo puedo subir, y lo colocamos dentro, de nuestro diagrama, que nota, vamos a pausarlo, podemos pausar, y podemos por acá, movernos en la línea de tiempo, no sé cómo se mueve, en una línea de tiempo, pausado, por acá yo había visto, para la forma de moverse, en la línea de tiempo, pero no me acuerdo cómo, para poder ver, todas nuestras partes, pero, bueno, acá está, ¿sí? Bueno, bueno, ya no más, ya no más, ya no más, ya no más, me emocioné, me emocioné, me emocioné, me emocioné, me gusta, me gusta, ahora sí, simplemente vamos a ensamblar, nuestro pequeño, osciloscopio, de bolsillo, mi gente, está más bonito, de lo que yo pensaba, ah, qué bonito, qué bonito, qué bonito, ahora sí, nos falta solamente, ensamblar, nuestra parte frontal, pero me dice, que la tarjetita, análoga, va atornillada, acá, y esta parte frontal, solamente nos pide, los dos tornillitos, de nuestro, encoder rotativo, así que coloco estos dos tornillos, voy a ensamblar esto, en cámara rápida, uno, dos, voy a colocar la tapita de abajo, antes tocaba colocarla, no, Dios mío, hice la parte más complicada, y me enredé, colocando solamente las tapas, suele ocurrir, mi gente, acá, la tapita de abajo, es esta, vamos a colocar los tornillos acá, ahora, colocamos este cosito, se pone girado, entra acá, este encaja, de esta manera, en la tapita de atrás, vamos a atornillarlo, oh, qué bonito mi gente, nos pide, atravesar, el agujerito por acá, de nuestro conector, y ahora, con mucho cuidado, no sé si se alcanza a ver acá adentro, tenemos que acomodar nuestros pines, y acá es donde viene la partecita, donde, tal vez, nos va a dar inconvenientes, el ensamble, listo, acomodamos estas dos pestañitas, y ahora, desde acá alcanzo a ver, mis puntitos, mis pines, entran, encajan, y ya, y ya, y ya mi gente, uy, acá adentro podemos colocarle más adelante, una batería de litio, pero, hoy no, oh, 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 qué bonito, qué bonito, qué bonito, tornillos, oh, 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 y terminamos, mi gente, terminamos, 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 no puedo creerlo, no puedo creerlo, voy a retirar el sticker que otra vez se me metió por acá, no quiero rayar la pantalla, no puede ser, no puede ser, ya carita, usted, ¿por qué es tan lentejo? ¿Cómo quito esto sin que se me raye la pantalla? ¿Cómo quito esto sin que se me raye la pantalla? Con un palillito, con un palillito, ya había sacado este placer, un palastiquito, acá está, ok, listo, miren, saco acá, y mi gente, tan, 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 ah, qué hermosura, mi primer osciloscopio, eso sí parece de jardín, ¿cómo se usa? no sé, ¿para qué sirve? para muchas cosas, voy a aprender, claro que sí, le haré video explicando, obvio, mi gente, de acá, lo conectamos, acá está el switch encendido, encendemos, tenemos acá nuestro status, nos dice, DSO Shield, y enciende, ¿por qué tenemos eso? no tengo ni idea, lo mismo que teníamos acá, ah, se me movió el cable, perdón, se me movió el cable, fue error mío acá, es que tengo esto añadido, no se preocupen, no se preocupen, que todo quedó muy bien, acá se encendió, y, oh, qué bonito, mi gente, qué bonito, mi gente, me encanta, me encanta, pongamos algo en la pantallita, para que se vea bien, oh, qué bonito, mi gente, qué bonito, qué bonito, qué bonito, en serio, por favor, si saben de personas que sepan explicar esto de manera correcta, yo me comprometo a aprender por mi parte, y a traerles a ustedes por lo menos la información detallada, de cómo podemos aplicarlo realmente a nuestros proyectos, de qué nos sirve colocar solamente en una pantallita, que esto se vea, porque ya parece palécula de hackers de los 90, donde siempre había un osciloscopio en cualquier lugar, pero en este caso podemos tratar con micro voltajes, principalmente pensado en las consolas portables, donde tenemos que reducir al máximo o al mínimo, reducir al mínimo el consumo, mirando cuáles componentes pueden ser omitidos, y colocando el voltaje directo a nuestras tarjetas, entonces, pues ya saben, este ha sido un video, algo tenso, algo largo, algo complicado, estaba nervioso, es la primera vez que hago un video de estos de instalación, por favor les digo y les he repetido, yo no estudié electrónica, yo nunca tuve la oportunidad de hacer cursos de electrónica, y todo lo que estoy aprendiendo en este momento, lo estoy aprendiendo para poder explicar de una forma mucho más fácil a ustedes, todo lo que hago, las herramientas que consigo, todo está pensado en poder más adelante sacar cursos, y que ustedes entiendan desde el concepto básico, de cómo se usan las herramientas, y cuál es la manera propia de usarlas, porque es que siempre tenemos ganas de usar algún tipo de elementos, pero justamente como algunos ya son más avanzados que otros, pues no tenemos la experiencia suficiente, y nos frustramos cuando no logramos llegar a usar, algunos componentes que son tan importantes para la electrónica, la pregunta final, ¿vale la pena comprar esto totalmente desarmado? yo les digo, si quieren sufrir un buen rato, sí, pero es mejor que la compren ya ensamblado, y solamente se concentren ustedes en la funcionalidad, no sé si la resistencia que me dio inconveniente, que no me tomó los datos mi multímetro, me presente errores a futuro, existe esa posibilidad, y pues eso lo definiremos, o lo conoceremos, al momento de que vayamos a tratar con nuestro osciloscopio, viendo si de pronto otras cosas fallan, o si de pronto los valores tienden a medirse de manera incorrecta, vale la pena que sepan, que como lo he dicho mil veces, el conocimiento cuando no se comparte, pierde total valor, y el que no vive para servir, no sirve para vivir, cualquier cosa que ustedes puedan enseñarle a otros, les dará mucho valor a su propio conocimiento, porque el conocimiento no es para competir, el conocimiento es para compartir, recuerden usar los enlaces de compra, que se encuentran en la descripción de este video, de esta manera apoyar el canal, pueden conseguir este osciloscopio, totalmente desarmado, como lo hice yo y armarlo, o completamente ensamblado y funcional, les recomiendo que también adelante, compren una puntita mucho más fina, porque esta es demasiado genérica, y tiende a dañarse, entonces, también les dejaré los enlaces de las puntitas, que yo también voy a pedir la mía, para futuros videos, haré un pequeño videito, explicando lo poquito que haya aprendido, y como podemos aplicar, o como podemos por lo menos entender, el funcionamiento, de nuestro osciloscopio, para ver algunos de estos datos en pantalla, como estamos viendo acá, que nos soporta hasta un kilohertz, de frecuencia, este osciloscopio, ya saben si les gustó este video, nos vemos en uno próximo, así que... chao, chao.